Necesitamos que todo el mundo opine de cómo podemos innovar en nuestro agro, cómo podemos hacer más eficiente el uso del agua, cómo podemos obtener más energía, cómo tener mejores variedades, cómo hacer más productiva la mano de obra. Darle la oportunidad a nuestros jóvenes para que todas aquellas ideas que a ustedes les parezcan que son distintas o novedosas, las podemos incorporar. Como acá hay desechos de poda, hay un problema, y yo dije, ya, pues, hagamos artesanías con lámparas, por ejemplo, acá hay barras frutales como el durazno, y yo le doy una utilidad. Nosotros lo que hicimos es reutilizar todos los desechos de guano y hacimos un sustrato para los champiñones. El proyecto de nosotros es tratar de vender y comercializar la venta de abejas reinas en Chile, tanto interna como externamente. La idea de este proyecto nació con reutilizar los papelógrafos que usaban los profesores que en el fondo quedaban sin uso. Esto se mezcla con agua, cáscara de cebolla y papel. Yo construí un domo con un riego a goteo, donde el agua no se desperdicie y sea con botellas de plástico para que incentivemos el reciclaje y que sea orgánico.